Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, hoy continuamos con la serie de Super Mario Bros. Wonder y Nintendo Switch Seguimos avanzando en nuestra vídeo guía y antes de llegar al mundo 5 que lo tenemos aquí abajo y no lo vamos a desbloquear todavía Tenemos dos nuevos niveles del archipiélago pétalo, del mundo central, que son estos dos Según la guía de niveles serían el nivel 6, la caverna de los ñac ñacs y el nivel 7, bufé libre para los digas Así que vamos a hacer el 6 y el 7, el capítulo se llamará C6, MC6 y C7 ¿Vale? Caverna de los ñac ñacs, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Caverna de los ñac ñacs, vale, pues estos son otro bicho nuevo que no habíamos visto hasta hoy Bueno, aquí cuidado, eh, porque nos joden esto y como hay algo importante estamos jodidos Vamos a ir más lejos, aquí teníamos ya la primera moneda Así que ya vemos que la mecánica de este nivel es correr, avanzar rápido y no dejar que nos jodan Vale Cualquier bicho de estos, ok, 4 más Vale, se tiene que comer Vale, hay que atraerlo, ¿no? Hacia los Hay que atraerlo hacia los goombas Ahí estamos Vale, nos da una moneda nueva La segunda Moneditas Vale, aquí creo que vamos a poder aprovechar Exacto Una de las pompas Vale, punto guardado, tenemos ya las 3 monedas Vamos a necesitar encontrar, bueno, a ver si Ahí va, a ver si se van a comer Alguna de estas fundamental y estamos jodidos Vale Joder A ellos mismos se cargan eso Vamos a esperar a que los tengamos justo encima Y ahí los frenamos Vamos Vale, ahí también se van a frenar ellos solos Aquí tenemos la semilla Y bandera En maravilloso Sencillito Hay que estar un poco atentos Pero sencillo Venga Caverna de los ñac ñacs Hecha Vamos a por el siguiente Que sería este que hemos dicho El bufet libre de los tigas Este es el mundo central 7 Vamos a verlo Vale Tenemos aquí un Goomba Que está como Como chungo, ¿no? A tomar por culo No he escogido todavía nada Vale, ahí hay una moneda Vamos a ver si es Cuando abra la boca Ahí estamos Primera moneda Mácil Vale Esto aquí qué Allí tenemos Un tirador Hostias Ha acelerado ahí el cabrón Perfecto Justo Ni medido, macho Vale Tenemos aquí Semilla maravilla Que no salta Vale, puedo pisar Vale, puedo pisar los Según todo lo que ven Significa que Nos podemos esconder Ah, es que el lumbar no salta Hostias, hostias Ya Nos la hemos cagado La hemos cagado Había que ir por atrás La hemos cagado Había que ir por detrás La hemos cagado ahí Me cago en la puta Vamos a terminar el nivel Y vamos a volver Vale Venga Teníamos punto guardado ¿Verdad? Si no, yo Pues sí Estamos bastante jodidos De todas formas Vamos sin Sin una sola seta Venga Vamos a hacerlo Con cuidado Vale, 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 vale Ahora Aquí Hay que esperar a que se vaya para allá Y nos tiramos por aquí Ahora sí Vale Moneda conseguida Vamos a ver aquí Pensaba que solo nos podían comer Cuando iban con la boca abierta Eso ha sido culpa mía Pero vamos Que pensaba solamente nos comían Cuando iban con la boca abierta No podemos No podemos volver hacia atrás Para coger Alguna seta No Vamos a intentarlo Pero creo que no Creo que no va a ser posible Mejor si saltamos sobre uno Y aquí A seis Y volvemos Aquí tenemos Volvemos Aquí Por lo menos nos llevamos Un champiño Para ir grandes Y tener de cara Al final del nivel Alguna garantía Alguna garantía más Vale 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 De todas formas Aquí dentro Dentro de la zona esta Es que Un solo toque Estás muerto Si te pillan Estás muerto Entonces Vamos a ir directamente Al final Es que pensaba No sé Me ha dado la sensación De que en algunos momentos Me había cruzado Con bichos de estos Que no iban con la boca abierta Y no me habían matado Pero sí, sí Sí, sí El momento que pasas por el lado Te mata Esa moneda ya la tenemos Vamos a esperar aquí Vale Vale Vamos a jugar aquí Con calma Vamos a esperar A que este vuelva ¿Quién le da la vuelta? Viene también para acá El hijo de la gran perra Vale Ahora habrá que ir detrás de este Esperar aquí Vale Vamos a hacerlo bien No vamos a arriesgar A morir de nuevo Porque ahora entiendo Que habrá que tirarse ahí Y luego tirarse al otro Para poder llegar hasta allí Ahora sí Venga Este baje Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Bien Bien Estamos con dos monedas Ahora mismo Muerto Esto tiene pinta de ser Bandera O sea que nos falta una moneda Nos falta una puta moneda Mejor es aquí Sí Vale Correcto Vale Ahora sí Tenemos la semilla Tenemos las tres monedas O sea que tengamos algún tipo de Salida secreta Tenemos que tener Ya el check Abrimos camino Vamos a ver Check y check Aquí tenemos los dos hechos Así que nada Otros dos niveles Del archipiélago pétalo completados Y en el siguiente capítulo Nos vamos a ir a este mundo 5 Que tenemos aquí debajo Vale Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Como siempre Un placer estar con vosotros Nos vemos en la próxima Adiós